Nosotros habíamos demandado la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se convocaba desde hace año y medio, desde agosto del año 2018. Y por tanto teníamos razón cuando pedíamos esa convocatoria, porque al final el Ministerio ha tenido que proceder a esa convocatoria. Ahora lo que nos interesa es el contenido de la misma. Y por tanto que podamos debatir de lo que nos interesa a nuestra comunidad autónoma, que básicamente son dos cosas. Que se nos pague lo que se nos debe a Castilla y León y que se avance en el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Porque el que está en vigor es del año 2009, está aprobado en plena recesión. Y es evidente que lo que valía para el año 2009, en plena recesión, no vale para el año 2020. En cuanto a los 142 millones o 43, parece que no hay fórmula legal. Bueno, tampoco la vía, si ustedes recordarán, para la actualización del sistema de financiación y de los ingresos a cuenta. Que nosotros en aquel momento reclamábamos, si ustedes recordarán, un total de 298 millones de euros. Llegaron a escribir un informe de la abogacía del Estado diciendo que no había posibilidad de pagarnos. Y finalmente, cuando las circunstancias de exigencia fueron de todas las comunidades autónomas, al final apareció otro informe de la abogacía del Estado por el cual se nos podía pagar. Y por ahí no teníamos razón en aquella exigencia. Además, recuerdo que en aquella época nos quedamos bastante solos el gobierno de Castilla y León en la petición dentro de nuestra comunidad. Y al final tuvimos razón porque esa cantidad la acabamos cobrando. Y yo estoy convencido de que no podemos estar equivocados todas las comunidades autónomas y estar acertado el Estado. El Estado es una cantidad que ha cobrado a las personas de Castilla y León, que han pagado el IVA. No parece que el gobierno de España quiera devolver ese IVA a los ciudadanos que ya lo han pagado. Y ese IVA lo han pagado para que mejoremos y que financiemos su sanidad, su educación y sus servicios sociales. Y por lo tanto es una exigencia natural que aquello que las personas de Castilla y León han pagado para financiar la educación, la sanidad o los servicios sociales, no se lo quede el gobierno de España y llegue para financiar esos servicios públicos. ¿Puede ser que les van a comunicar las cifras de la senda de estabilidad? Si es así, a partir de la semana que viene se pueden empezar a elaborar los presupuestos de la comunidad. Bueno, nos tienen que comunicar la cifra y tiene que aprobar el Consejo de Ministros esa cifra y la distribución entre comunidades autónomas. Lógicamente cuando se produjera todo este procedimiento estaríamos en condiciones de abordar estas finalidades. Pero yo lo que he leído también es que se nos va a comunicar cuál es la intención de lo que se quiere pedir a Bruselas. No porque Bruselas lo hubiera autorizado ya. En todo caso lo que sí quiero decir es que la solución a los problemas de Castilla y León no es más déficit y más endeudamiento. Es verdad que tenemos un problema de financiación importante de todas las comunidades autónomas, de financiar los servicios públicos que prestamos, pero eso no se va a solucionar con más deuda y con más déficit. Se tiene que solucionar pagándonos lo que nos deben y se tiene que solucionar con un nuevo modelo de financiación autonómica que asegure la financiación de estos servicios públicos.